Buenas compañeros, estamos aquí ya en las supermisiones de julio, con bastantes ganas porque ya habíamos pasado las del anterior mes y nada, vamos a la misión esta que decían, que no consume energía y si, voy a meter a Voodoo, porque como había también un Wolverine y tal, por si tiene regeneración, pues se lo quitamos y Blade con Jager, o Raider, que esa sinergia es todoterreno, así que creo que no nos puede servir si, entraré con esto, y nada, vamos a por la primera que es Tierra Natal vale, a ver premios, bueno, vale, también hay que contar que es la primera, la primera semana, y la primera misión, así que tampoco están dando los premios, y tienen nodo de invasión, vale, ¿lo tienen todos? pues creo que iré por Angela, y bueno, ya que lleva Voodoo, pues creo que sí que traeré por ahí lo único que quiero es que con Voodoo no le voy a poder poner venenos a Angela por su habilidad singular, que evita la anulación de horas, pero bueno, vamos a probar a ver si le vamos a meter alguna pero lo que estoy viendo es que sí que tienen bastante idea y con las armaduras y todo, para tardar más, a ver si no es bueno nada, tiene ya desigualdad aquí sí me coman las cosas bueno, será una pelea total larga a ver si se notan un poco las 26 demoliciones que ya, en principio y nada, creo que voy a ir tirando superataque 2 a ver si ahora con el siguiente ataque le quito algo más sobre todo, bueno, vigilar con el golpe fuerte de Angela, que lo podéis poner pero en general, a ver, a ver, a ver, ahora sí ahora sí le pego bien y nada, así que vamos a poder aprovechar más con el veneno así de paso, a ver si curamos Voodoo que la verdad que es un personaje ya, digamos así, antiguo y la verdad que para controlar las peleas y todo, en mi opinión, va muy bien y la verdad que sí que lo recomiendo mínimo Rhyme 4 y si queréis ya, pues Rhyme 5 pero si no, tampoco es tan necesario, sabéis bueno, ya veis lo que ídame en el veneno ya veis lo que ídame en el veneno y nada, bueno, qué diferencia de peleas vale, le vamos a ver ahora Gera, pues creo que también le agrego un Voodoo y a ver si le podemos quitar también con el veneno el indestructible del final vale, y también el superataque 1 es más fácil de Gera para eludirlo y todo mi Gera también cansa de golpe fuerte de que cuando vayáis a interceptar y todo de que no os lo comáis vale, seleccionamos justo vale, qué bien calculado y nada, ahora vamos ya a por el jefe no, pues sí, sí vamos ya a por el jefe pero bueno, ya veis que tampoco son misiones que... bastante asequibles no como las anteriores de... que hice del hotel modo que igual... depende si no estáis atentos os la pueden liar aquí... ya veis que tienen vida pero tampoco... ningún nodo así molesto y sí, venga, aquí estamos todo con Voodoo ya que con Play tenemos desventaja y... estaríamos un ratillo a ver Roqueta vamos en bajarlo y no... a ver si nos regenera mucho ya que tiene 27.000 a ver... no le he puesto nada de veneno por su fuego vale vale pues nada, creo que tiraré el super ataque 3 sí sí quiero ver lo que me ha tentado así también controlamos la pelea lo bueno es que tampoco está activando ahora demasiada regeneración pero bueno ya veis que en plan de superataques tampoco... quita demasiado pero... controlar peleas y todo pues... la verdad que sí que va bien y nada, cuando acabe también ese eterno poderes tendremos también la copia de poder así que... esta pelea larga también va bastante bien pues se regenera un poco el Wolverine este pensaba que se iba a regenerar más a ver... y nada, ya cae solo y nada, compañeros espero que os haya gustado el vídeo y cualquier sugerencia me la podéis dejar en los comentarios venga, hasta la próxima venga, hasta la próxima